La justicia debe ser independiente y al alcance de cada argentino. Ese es mi compromiso. Nuevas revelaciones que esta tarde hicieron nuestros colegas de El Destape en torno a las visitas de jueces y fiscales del Loufer Macrista a la Casa Rosada. Ahora, lo peor, a la quinta presidencial de Olivos, en nuestro gobierno no habrá jueces macristas. No existe justicia ni democracia sin justicia independiente. Mariano Borinsky, integrante de la Sala Cuarta y subrogado a la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal de la República Argentina. Mirá qué escándalo. Visitó 15 veces, 15 veces a Macri. ¿Qué pasa con la política y ustedes? ¿No se le tienen que ver a ustedes los hilos de qué partido, a qué partido pertenecen? Lo más importante de un juez es la independencia. Es el valor fundamental de un juez. Un integrante del máximo tribunal de la República Argentina, 15 veces fue Olivos e iba a jugar al pádel. Lo más importante de un juez es la independencia. Te tengo acá enfrente y con tu mano derecha firmaste una cadena. Con izquierdo, sos zurdo. Con izquierdo, sos zurdo. Tenés razón, me acuerdo con ese revecito cruzado. Me acuerdo con ese revecito cruzado. Iba a jugar al pádel. Después tenía que tomar decisiones sobre Cristina Fernández de Kirchner, sobre distintos exfuncionarios, sobre grandísimos escándalos. El juez no es tan trascendente lo que escucha, sino lo que decide. Las causas en las que tuvo intervención Boninsky. La reapertura de la denuncia de Nisman. Mirá, justo. Bueno, una denuncia muy floja de papeles. Una denuncia pro. Pro, totalmente. En la causa de la ruta del dinero K tomaron intervención. En dólar futuro validó todo lo actuado por Bonadio. Obra pública, la famosa causa de vialidad que se está cayendo a pedazos. Verdaderamente un escándalo de proporciones mayúsculas. El juez no es tan trascendente lo que escucha, sino lo que decide. Gustavo Hornos habitué de la Casa Rosada, que también visitó la quinta presidencial de Olivos. Dos reuniones en Olivos. Yo soy un juez federal que cree en la Constitución Nacional. Que cree en la división de poderes. Es absolutamente imprescindible que la justicia sea independiente. Hay seis registros oficiales de ingresos a la Casa de Gobierno. ¿Cuándo? No cualquier día. No un día de casualidad. Hay un hilo conductor entre las visitas a la Casa Rosada, a la privada de presidencia, días antes de fallos que luego perjudicaban a funcionarios del kirchnerismo. Empezando por Cristina Fernández de Kirchner. Es absolutamente imprescindible que la justicia sea independiente. Este es una figura clave. El fiscal ante la Cámara de Casación. Es un fiscal macrista, Raúl Ple, ¿no? Es un fiscal que viene también de Boca. El 23 de marzo de 2018. Mauricio Macri, expresidente, junto a Raúl Ple, fiscal ante la Cámara de Casación, y Gustavo Arribas. ¿Qué pasó diez días después? El fiscal Ple solicita la detención de Fabián de Sousa y de Cristóbal López, justamente en la causa en la que persiguieron a este grupo. Grupo Indalo. Estas son las pruebas de cómo el macrismo organizaba la persecución. El 17 de julio de 2017, un mes antes de las PASO tan importantes que gana Mauricio Macri, a las 17.45 entra Héctor Mañeto a la quinta de Olivos. La justicia está sometida en este momento a una prueba ni difícil. El gobierno la está atropezando estandadosamente. Ese mismo día, el juez Bonadio detuvo en Río Gallegos a Víctor Manzanares. Y Clarín titulaba, detienen al contador de los Kirchner por intentar eludir el embargo judicial de fondo. Después de que Macri pierde las elecciones, hay una reunión, el 13 de noviembre de 2019, en la quinta de Olivos, donde va Fernán Zaguer, principal accionista de la Nación. Como veo el rol de los medios, la política editorial que se sostiene, te diría, en cuatro pilares, la convivencia política, la independencia de la justicia, la división de poderes y la libertad de expresión. Y Macri los reúne con Leandro Cuscioli, el titular de la AFIP, y el subdirector del ENTE, Sergio Rufael. Estaban arreglando los problemas impositivos de la Nación antes de irse del gobierno. Gracias, Julio Zayé, presidente de la Nación. Y invitamos, ahora sí, al señor presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien nos dirigirá unas palabras. Esto recién empieza. Muchas gracias a la Nación. Fíjense lo que pasó en la Argentina. Acuérdense que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el juez Casanelo, supuestamente, había ido una vez a Olivos. Hubo un escándalo, lo arruinaron en todos lados, finalmente se comprobó que nunca había ido a Olivos, pero fue un escándalo. A mí, me acusaron de reuniones con el doctor Casanelo en Olivos. De estar enterado. Porque todos los medios de comunicación de este país decían, Cristina se reunió con Sebastián Casanelo. Casanelo y su relación con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se tiene que ir el juez Casanelo? Esa es la pregunta que estamos haciendo esta noche. ¿Estaba Casanelo en la Quinta de Olivos? ¿Se reunió en la Quinta de Olivos Casanelo con la expresidenta? ¿Sabés cómo lo llaman hoy a Casanelo dentro de Comodoro Pi? La gran Galeano. ¿Qué hizo Galeano? Se bajó de un avión y fue a hablar con el presidente de la República. Lo mismo hizo Casanelo. Esas reuniones se realizaron o se habrían realizado o se habrían realizado el 6 del 8 del 2015. ¿Dónde? En Olivos. Se comprobó ya y a lo mejor hay audios de las comunicaciones con Cristina Kirchner y de la visita a Olivos. Claro, claro. Hubo testigos que afirmaron el día y la hora que lo hicimos. Hoy procesados por falso testimonio. No ocurrió esa reunión. Sebastián Casanelo no entró en la Quinta de Olivos. Sí, por una noticia falsa. La Cámara Federal pedía que investiguen a Casanelo. ¿Le quisieron iniciar juicio político a Casanelo? Ya deben estar preparando los pedidos para Borinsky, Ple, ya. Vamos a tomar contacto con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. Me parece que es la comprobación de la lamentable, o mejor dicho, la lamentable afectación de la independencia del Poder Judicial. Y son la prueba obscena, ¿no?, de la vulneración del Estado de Derecho que deja descubierto todos estos ingresos a la Quinta Presidencial, los llamados telefónicos, la persecución y el hostigamiento que se realizó durante cuatro años contra todo aquel que pensara distinto a Mauricio Macri y a su gobierno. Fabián Pepín Rodríguez Simón dice este alerta ingresó al menos 17 veces a la Quinta de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri. Muchas de sus visitas coinciden con momentos determinantes de la causa que impulsó el macrismo contra el grupo Indalo. Déjenme contarles una historia. Pepín está muy entusiasmado hoy. Fabián Pepín Rodríguez Simón también operaba sobre la entonces procuradora Alejandra Gil Carbó. Gil Carbó renunció. Dice el oficialismo por presiones. Puede ser. Desde el primer momento Macri la quería afuera. Esa era la indicación. En los próximos días, semanas, seguiremos actuando y presionando. Seguiremos actuando y presionando para que el manejo de la información no sea con la misma arbitrariedad que ha manejado toda la causa la procuradora hasta el día de la fecha. Macri la quería ver fuera y decía queremos que renuncie que se vaya esa procuradora militante. Gil Carbó también ha expresado contundentemente ella no es una procuradora imparcial como corresponde es una militante política. Lamento que ella insista en permanecer en el cargo. Y los medios que acompañaban a Macri todos los días hacían campaña intensa contra Gil Carbó que Alejandra Gil Carbó está atrapada sin salida porque ella es culpable. Mi opinión personal si tiene un poquitito así de dignidad tiene que renunciar. La doctora Alejandra Gil Carbó no va a pedir licencia ni va a renunciar. Lamentablemente va a tener que hacerlo. Buscar la manera de que Alejandra Gil Carbó deje definitivamente la Procuraduría General de la Nación. Para el gobierno es importante que haya salido el procesamiento porque una cosa es dirle que se vaya de un paso al costado con procesamiento y otra sin procesamiento. Un juez como Arcolini que es un juez con una personalidad impropia diría no es Bonadio. En aquel momento el juez que llevaba a la causa era alguien que había sido alumno mío y había sido al clase de cátera mía y había sido junto con a la cátera que era Julián Arcolini. Y lo fui a ver y le dije mirá toda esta causa es un disparate y como toda respuesta vi como se agarraba la cabeza y me decía pero es lo que debo hacer tengo que procesarla. ¡Ah! ¡Qué cosa Alberto! Acabas de tirar una bomba. Un juez como Arcolini que es un juez con una personalidad impropia diría no es Bonadio. Así funcionaban estos jueces cumplían las órdenes que les mandaban desde la Casa Rosada. al sector de la justicia nosotros no vamos a estar detrás de ustedes presionando extorsionando apretando para nosotros eso no existe. El fiscal de la tercera edad fiscal federal Gabriel Debedia reveló que él que él en persona intentó hacer una mediación para evitar las presiones sobre Gil Carbó y Pepín Rodríguez Simón le dijo si vos me traes la renuncia la persecución obvio que se acaba. ante lo cual le planteé que la procuradora según mi entender no iba a renunciar y cuando yo le digo que no va a renunciar me dice bueno meteremos presas a las hijas y después a ella. ¿Le dijeron a usted que si no se iba de la procuración sus hijas iban a ir presas? Me lo hicieron saber fue terrible y de una bajeza la conducta de algunos periodistas de Clarín sobre todo de uno que publicó el teléfono de mi hija menor para que fuera o sea invitando digamos a que la gente la llame De jefa de los viscales a procesada la nota del periodista Ricardo Roa uno de los editores responsables operaban en conjunto ordenaba Pepín Simón y Clarín cumplía El operador judicial de Macri Pepín Rodríguez Simón le hizo 182 llamados al editor de Clarín Ricardo Roa revela otra trama de Lófer la complicidad entre Clarín y el poder judicial macrista valga la redundancia Lo que montó el kirchnerismo en el gobierno fue una asociación ilícita ¿Qué falta ahí para 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 los trámites judiciales Un poco eso ¿No? A eso apostamos Ricardo Roa algo que no se puede hacer publicó los números de teléfonos de las hijas de Alejandra Gil Carbó ¿Para qué? Para que reciban el escrache que ordenaban desde estos medios A eso apostamos Así operaban en conjunto Ahí está Ricardo Roa No solo lo visitó Ercolín y Tallano probaron que en octubre se intercambiaron mensajes de texto desde el teléfono Ta 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 Esto lo tachamos nosotros Lo tachamos nosotros En el diario Clarín salieron publicados los números de las hijas de Alejandra Gil Carbó Tal vez Tal vez la caída de Gil Carbó es el último mandado que Macri le puede hacer a Clarín Pará, pará, pará La caída de Gil Carbó podría ser el último mandado que Macri le haga a Clarín Un mandado involuntario porque también Macri se la quiere cargar ¿Y por qué el último mandado? Porque ya le dio todo lo que quería Clarín y más de lo que quería Clarín A eso apostamos ¿Dónde está Pepín? Hoy la jueza María Servini le prohibió la salida al país pero tenemos la información que Pepín Simón se fue en diciembre el 8 de diciembre se fue de la República Argentina está en la República Oriental del Uruguay y desde el Uruguay le avisa a la jueza mire voy a volver el 15 si puedo la verdad deberían mandar a buscarlo con la Interpol y que mañana esté acá prestando todo lo que tienen que prestar las cosas que tienen que decir frente a los tribunales argentinos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.